Hola, ¿quién está? Te puedo confiar, no si te sigo al cañón, lo que te nos critica por todo, no se encanta la relación. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero no yo, te quiero, nadie nos podrá separar. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero, nadie nos podrá separar. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero, nadie nos podrá separar. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero, nadie nos podrá separar. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero, nadie nos podrá separar. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero, nadie nos podrá separar. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero, nadie nos podrá separar. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero, nadie nos podrá separar. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero, nadie nos podrá separar. Ella no llora el mar, olvídate de que te quedara, te quiero, nadie nos podrá separar. es bonito está compadre, está con Brasil fue este bonito tema por aquí que empezaron, que eres terminador compadre nos parecemos mucho, pero no compadre gracias, gracias por sus aplausos compadre